El 24 de abril de 2018, la línea del 911 recibió tal vez una de las peores llamadas que recibió en ese año. Al otro lado de la línea, había un hombre que se identificó como David, quien se encontraba llorando y bastante agitado. El hombre relata que su esposa, de nombre Shanti, yace en el suelo sin vida. El hombre titubeando logra responder a la operadora que atendió su llamada. Y si bien la llamada es bastante perturbadora, lo sería aún más el trasfondo del caso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo admiro mucho tu buen trabajo. Cada vez lo haces mucho mejor. Sigue así y que coseches muchos éxitos. Saludos desde Altamira, Tamaulipas. Mil gracias mi querida alma. Recibo con mucha alegría tus palabras. Me enorgullece tenerte en la comunidad. Te deseo lo mejor del mundo. Y te envío un fuerte fuerte abrazo hasta Tamaulipas y un beso del tamaño del cielo. También quiero agradecer a Junker Ungnown que me escribió. Me gusta ver tus videos mientras cocino o hago cualquier labor del hogar. Tu narración es muy buena y tu voz es muy cálida. Sigue siendo igual de bueno. Muchas gracias mi leyenda. Me alegra mucho tu mensaje de verdad. Lo aprecio bastante. Gracias por verme en tus labores. Me halaga saber eso. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Te deseo lo mejor del mundo y te envío un gran abrazo. Que pases una hermosa semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿En cuál reality show te parecería interesante participar? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La relación afectiva entre la señorita Shanty Cooper Trons de 39 años y el señor David Trons de 50 años inició a través de las redes sociales, a través del internet y algunas páginas de citas para conocer personas. Como Match.com, por ejemplo, donde extraños suben sus fotografías y la descripción de sus personalidades para conectar con personas afines en su misma ciudad, con las cuales poder ligar. A través de la plataforma virtual, la señorita Shanty Cooper y el señor David Trons se encontraron e interesaron mutuamente. Se agregaron a sus perfiles de Facebook y se escribían mensajes a través del chat a diario, desarrollando un profundo vínculo de amistad. El señor David, según sus descripciones en internet, era un heredero millonario a punto de comprar una lujosa casa en Delaunay Park. Ella, la señora Shanty Cooper, era una importante y exitosa empresaria local de Minnesota, Estados Unidos, reconocida en el gremio empresarial además, tras sentir química mutuamente en el mes de marzo de 2013. La pareja quedó en compartir su vida juntos, por lo que luego de simpatizar y salir en varias citas románticas, se comprometieron en un noviazgo y se mudaron a un domicilio en común en la zona de Delaunay Park, Minnesota, Orlando, donde Shanty Cooper iría con su hijo, Jackson Cooper, de un matrimonio anterior. Luego de convivir durante varios meses juntos, la pareja sintió que era momento de dar el siguiente paso. Tomaron la decisión de comprometerse formalmente ante el altar, contrayendo matrimonio juntos en el mes de febrero de 2017. Tras la boda, la relación de pareja se empezó a tornar complicada y a distorsionarse en lo relativo a la convivencia. Debido a las mentiras que salían a la luz tras varios problemas domésticos y personales, el señor David Trons presuntamente le habría mentido a su esposa sobre quién era en verdad y cuáles eran las posesiones a su nombre, exagerando con el monto de su supuesta fortuna, guardando muchos secretos extraños en su vida, no solo en lo que se refiere a la parte económica, que habían problemas, sino evidentemente no estaba nada, no estaba nada bien. Su esposa lo creía millonario y en verdad no lo era. También en su intimidad presentaba complicaciones todo el tiempo en su parte afectiva, con preferencias íntimas alternativas que trataba de mantener en secreto. Los investigadores descubrieron que Dave era miembro del Club Orlando, una residencia de baños exclusivas para personas del mismo género donde varios hombres de la comunidad LGBTI solían frecuentar. No se sabe si la señora Shanti Cooper estaba al tanto de que su esposo visitaba este tipo de lugares o si todavía era un secreto. Cuando Shanti Cooper se casó con el señor Dave Trons, ella creía que él había heredado entre 4 y 6 millones de dólares por parte de su padre, razón por la que casi sin pensarlo decidió aceptar una vida junto al supuesto millonario, casi automáticamente tras sentir que podía vivir de manera más tranquila y relajada por el resto de sus días, con alguien que al igual que ella entendía el mundo de los negocios y podía invertir en nuevos emprendimientos y proyectos. En el mes de abril del año 2015, Dave Trons compró una casa en el barrio de Delany Park, la cual pensaba remodelar y volver lujosa nuevamente el predio para poder venderla y así acceder a una significativa cantidad de dinero. La pareja comenzó a renovar la casa durante casi un año sin cohibirse en gastos ni materiales, pero la señora Shanti Cooper resultó pagando una gran cantidad de los gastos de la remodelación, mientras su esposo supervisaba la construcción. En el año 2015, Dave Trons pagó más de 600 mil dólares en efectivo por la casa que compartía con su esposa, un enorme domicilio estilo victoriano bastante lujoso con acabados exclusivos y un diseño bastante especial con la capacidad para albergar a varias familias. Aún así, el señor Dave Trons se puso a sí mismo en las escrituras también a su querida madre, pero en ninguna parte de los documentos hizo mención de su esposa, la señora Shanti Cooper, quien no aparecía nombrada ni figuraba en las escrituras. El hogar que habría adquirido el señor David Trons y su esposa para vivir con su hijo medía casi 4 mil pies cuadrados, contaba con varios pisos, un terreno amplio, un jardín, una cerca, tenía su propia piscina, un garaje para guardar varios vehículos al mismo tiempo y un apartamento grande, acogedor en el interior. El señor David Trons y la señora Shanti Cooper gastaron alrededor de un cuarto de millón de dólares en renovarlo por completo y actualizar sus cimientos, perfeccionando la estructura en general hasta volverla una propiedad realmente atractiva. Aunque fue mucho el dinero que invirtieron, no lograron terminar todas las modificaciones requeridas debido a que el dinero que en verdad tenían se estaba agotando, haciendo inhabitable la propiedad en obra gris. La renovación general se prolongó indefinidamente. Los costos iniciales ya no estaban disponibles en el mercado. Terminar la construcción era un gasto que superaba casi un cuarto de millón de dólares. Cuando la casa principal quedó inhabitable por las remodelaciones, la familia se mudó a un pequeño apartamento sobre el garaje, un lugar desde donde dirigían sus negocios y emprendimientos. Dave Trons llegó a dormir en el sofá de la planta baja del garaje junto a las jaulas donde descansaban los perros mascota, mientras su esposa y su hijastro Jackson Cooper dormían en la habitación disponible. Pensando en solventar todas las deudas y los problemas de estructura de su nueva propiedad, el señor Dave Trons optó por contactarse con un hombre famoso en el mundo de la construcción, el contratista local Keith Ory. Reconocido por su excelente trabajo en la reconstrucción de casas y en todo lo que tiene que ver con remodelaciones y diseños arquitectónicos, que trabajó en un famoso reality show de reconstrucción de casas llamado Zombie House Flipping, programa del que Dave Trons era aficionado profundamente. Junto a los ejecutivos del programa de realidad televisada, eligieron la casa de Dave Trons en Delany Park para la reconstrucción, autorizando el poder grabar dentro y fuera de la propiedad, explicando cómo sería renovada la casa y su estilo victoriano, esperando mejorarla para poder venderla después a un mayor precio y así sacarle al menos el doble a la inversión inicial. La casa de la pareja había obtenido finalmente el visto bueno por parte de los ejecutivos del programa que estaban listos para empezar a trabajar desde el mes de abril de 2018, organizando los últimos detalles antes de comenzar la filmación, la cual estaba programada formalmente para empezar dentro de un mes. Posteriormente, durante las reuniones del programa con los dueños y los habitantes del lugar, la señora Shanti Cooper, quien previamente estaba enojada con su marido, discutió con él delante de los ejecutivos del programa evidenciando problemas en el hogar. Luego se retiró a Iracunda durante una de las reuniones con los empresarios, lo que puso en controversia el desarrollo y la continuidad del proyecto. Dave Trons se molestó bastante con su mujer y posteriormente trató de hablar con ella para convencerla de no declinar a la propuesta. Pero la mujer descubrió varias cosas que la habían puesto de muy mal humor, hasta el punto en que su relación con Dave Trons se vio envuelta en una gran controversia y asimismo se ve amenazada. La señora Shanti Cooper habría descubierto que su esposo no era un heredero millonario y que el dinero que decía tener en verdad no era tanto. Más bien, eran superiores las deudas que los acechaban habiendo vivido inmersa en una mentira junto a su marido durante mucho tiempo. Aún así, el segundo secreto era mucho más perturbador pues también habría descubierto una membresía de su esposo para visitar un jacuzzi exclusivo para hombres donde presuntamente se bañaba desnudo con otros varones y probablemente mantenía relaciones íntimas. Lo que molestó demasiado a la señora Shanti quien no solo se negó a participar en el reality de televisión Zombie House Flipping de reconstrucción de casas sino que también amenazó a su esposo con terminar con su matrimonio. Ambos estuvieron de acuerdo y dijeron Sí, lo entendemos. Y luego, Shanti Cooper se fue inmediatamente. Tuve la sensación de que ella estaba enojada con él dijo el contratista Keith Ory. Dos días después, el 24 de abril de 2018 sospechosamente, el cuerpo sin respuesta de la señora Cooper fue encontrado en terribles condiciones físicas deteriorado e inerte flotando sobre la tina de su baño. A última hora de la tarde del día 24 de abril de 2018 Dave Trons llamó al 911 para informar que había encontrado a su esposa asesinada en la bañera. La policía investigó el caso arrestando a Dave por ser el principal sospechoso. Presuntamente, todo se habría tratado de un accidente. La mujer se cayó por las escaleras según su testimonio. Luego, por alguna razón, fue llevada hasta la bañera donde tomó una ducha. El tipo mantuvo la mentira por casi ocho horas consecutivas. Los análisis de los médicos demostraron que esto no era real. Que la mujer había sufrido una fuerte paliza antes de morir. Presentaba cicatrices y moretones en todo su cuerpo. También una herida contundente en la cabeza y signos de estrangulamiento. La cual fue considerada como la causa de muerte. El asesino trató de limpiar inútilmente la escena del crimen. Pero fueron encontrados rastros genéticos en ella. Los médicos forenses que revisaron el cuerpo sin respuesta de la mujer asesinada. Indicaron que el cuerpo presentaba signos de violencia y forcejeo. Shanti Cooper fue encontrada cubierta de sangre y parcialmente sumergida en la bañera. En su casa en Orlando, Florida. Habría moretones en ambos ojos. También laceraciones y lesiones faciales en diferentes partes de su cara. Evidencias de sangre que demostraban que su marido estaba mintiendo con respecto al accidente en la escalera. Presuntamente, según los investigadores al tanto del caso. La relación entre la pareja sería bastante tensa en su etapa final. Estaban muy cerca de terminar su compromiso matrimonial. Pues Dave Trons habría gastado demasiado dinero en el proyecto de remodelación de su casa. Y sus cálculos habrían sobrepasado el capital. Saliéndose de control su economía. Gastando mucho más de lo planeado. Sumergiéndose en millonarias deudas. Dave sugirió que alguien irrumpió en el apartamento cuando él no estaba. Y su esposa estaba vulnerable para atacarla mientras él estaba afuera. Robándose también el costoso anillo de compromiso que compró alguna vez para Shanti. Los investigadores encontraron sangre en la cama de Shanti. Asimismo, evidencias de forcejeo sobre ella. Por lo que sospecharon que allí fue el lugar exacto donde pereció. Un año después de la muerte de la mujer. El abogado del señor Dave Trons reveló un juego de sábanas ensangrentadas. Recuperado del apartamento donde encontraron muerta a Shanti Cooper. David Trons con varias pruebas en su contra. Fue declarado culpable por el asesinato en primer grado de su esposa. Un miércoles del año 2018. Mientras estaba en su casa de Orlando al sur de la Florida. El costoso anillo de compromiso de Shanti Cooper. Más tarde sería encontrado. Entre las posesiones de Dave Trons. Cuando fue capturado lo que demostraba. Que tuvo acercamiento a ella y conciencia de sus acciones. Los investigadores acumularon una gran cantidad de pruebas contra él. Tomadas durante cuatro meses consecutivos. Su juicio comenzó el 12 de octubre. Y fue condenado a cadena perpetua por matar a sangre fría. Tras cinco días consecutivos de deliberaciones entre el jurado. Que finalmente lo condenó por todos sus crímenes. Reportando su historia ante la prensa a nivel nacional. Jackson Cooper, hijo de Shanti Cooper de un matrimonio anterior. Declaró sentirse a gusto con la sentencia de su padrastro. Y comparó el asesinato de su madre con un agujero en el corazón. Que no se puede llenar ni arreglar. Antes de irme quisiera extender una muy breve reflexión. Sobre la importancia que le estamos dando al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero está empezando a ser un factor importante. Ojo con lo que voy a decir. Para que las personas se vuelvan atractivas. Hay mujeres y hombres que prefieren a su pareja con dinero. Yo creo que el amor más bonito es justamente el que carece de ello. Yo creo que los sentimientos más honestos son justamente los que carecen de cuánto tienes. Porque es que a las personas no las podemos evaluar por el cuánto. Sino por la calidad. Por la forma en la que trata la sociedad. Por la forma en la que ve el mundo. Por la forma en la que trata a las mujeres. Y en el caso contrario. En la forma en la que trata a los hombres. Entonces no estoy justificando absolutamente nada en este caso. Pero sí pienso que el factor económico de este caso es indudable. Había un fuerte interés. Y no digo que el tema de la proyección económica tenga que estar anulado. No, pero sí tiene que estar del lado sobre qué tan importante puede llegar a ser tu pareja. Con o sin dinero. Evidentemente en el caso de hoy hubo mentiras. Y eso también es una circunstancia particular. Pero lo que quiero llegar a decir. Espero que toda la comunidad que BT es Misterios. Dejemos de lado el dinero. No valoremos a los demás por dinero. Porque es que el dinero lo que nos ha hecho es segregarnos. Generar clases sociales. Pensar, ay no, tú tienes menos dinero que yo. Entonces eres menos importante que yo. O tú tienes más, eres más importante. Realmente no me gusta ver la sociedad de esa manera. No me gusta que un hombre con dinero sea más atractivo. O una mujer con dinero sea más atractiva. Pero el punto aquí puntual es eso. Entender de que la plata no nos va a hacer mejores personas. Lo que nos va a hacer mejores personas está acá. Y en nuestras acciones. Y eso, déjenme decirles una cosa. Eso, eso es invaluable. No se paga con dinero. ¿Listo? Ahora sí, si te gustó la investigación del caso de hoy. Déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de TES Misterios. Estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo. Justo al lado del botón compartir. O también vía paypal ya que tienes el link en la descripción. Y en el comentario fijado. Si lo haces recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy mi querida leyenda. Recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.